Continuamos con esto entonces, aquí está la radio Sandoen Live, la radio André y el Youtube andyluigi2020.com, ustedes nos siguen allí, los que no puedan estar en directo con nosotros en este momento nos siguen en el Youtube y también pueden ver estas narraciones, ok? Muchas gracias entonces, bienvenidos a todos ustedes que siguen con nosotros y siguen compartiendo esto, les agradecemos por compartir con nosotros, ok? Miren, aquí me demora un ratito porque estaba investigando y ya me salió, Estados Unidos 94 1994, habrá gente que ni nacía y ahora pues es hincha del fútbol y pues son hasta futbolistas porque mire usted que allí en la selección pongamos ese chico hincapiendo a detener ni 24 años creo y cuantos más, entonces mira, en ese tiempo ni nacía, en ese mundial fue que lo mataron a ese chico escobar de Colombia por el autogol que pasó, porque la gente de Colombia tenía como, no sé si estaba metido en narcotráfico o que se yo, o los mafiosos o los cuantos más criminales que había en Colombia en ese tiempo, sobre todo en Medellín creo, y se enloquecieron y dijeron Colombia va a ser campeón del mundo, por eso les pido a los ecuatorianos y a cuantos países más que vamos, no nos enloquecamos, esperemos los resultados, ellos se pusieron a apostar creo millonadas de cosas y eso los llevó mire a matarlo a ese pobre escobar, pero como yo soy creyente de la, de Dios y yo creo que muchos de ustedes, ese debe ser el destino de escobar, porque tenía muchos proyectos, pero bueno, no se le dieron, bueno amigos, aquí les tengo y ya les publiqué, el pasado 26 de marzo el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de los asambleístas que habrían pedido beneficios a cambio de votos, lean los perfiles de los cinco legisladores, ahí está, a la única que yo no ubico bien es a Natal Rosacerda, esos otros no los ubico bien, bueno, esa ya tuvo problemas, pero sigue metida en líos, ¿no? Ya esa deberían votarla y mandarla a los suplentes para ver si los suplentes son mejores personas, sigue metida en líos esa tipa, ¿no? Bueno, parece que le gusta el problema, es polémica esa, mire aquí dice, comienza, comenzó la venta de entradas en Quito, Guayaquil, las personas que han madrugado para conseguir boletos, fotos, tremendas filas para comprar entradas a Dari Chankey, que bien, Dari Yankee, mire usted como mueve, mueve masas también, ok, bueno, perfecto, entonces, allí les tenemos, mire lo que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, sí señor, todos, bueno, ahora sí, ya estoy listo para que me pregunten, y ya les voy a leer también las preguntas de ustedes, y le acabo las noticias acá, ¿listo? Bueno, muchas gracias, entonces, bienvenidos a todos, aquí dice algo Alex Aguinaga, Alex Aguinaga, cerca de los pocos minutos que tiene Messi Caicedo en el club, dice, Alex Aguinaga, muy cerca, y cedo tiene que jugar, tiene que buscar un equipo donde Jorge, donde juegue, donde sean los jugadores que van al mundial, tienen que estar jugando, está bien, y tenemos que preparar, amistosos y todo, para, para prepararnos, así sea con selecciones de por acá, pero la cosa es estar activo, activo, como dijo mi amigo Ron, saludo para Ron, hoy todos somos Ecuador, felicidad de nuestra selección, gracias, a todos ustedes, muchas gracias, bueno, aquí, 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 mira tú, gracias a todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias, animales, hola, he buscado un grupo de perritos donde ha, donde den consejos sobre el cuidado de ellos, soy primera vez en tener un cachorro, así que me ayudaría mucho saber más sobre su alimentación, su salud, sobre todo para brindarle alegría al nuevo integrante de la familia de cuatro patas alegría al nuevo integrante, es el Bruno, tiene tres meses y cumplirá un mes viviendo en mi casa, a ver Bruno, ah, qué lindo, bueno Bruno, felicidades por haber llegado a su hogar también, bueno, 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 ahora sí, vamos a pasar el resto de noticias y comenzamos a contestarle las preguntas que ustedes nos hacen aquí, en nuestro chat, diríamos nosotros, o nos preguntan, ya, a ver, les cuento, el resto de noticias aquí, ya, los cinco asambleístas ya los vieron allí, y ya están, pues no, allí nos entrevistaron a uno y dijo que él sí ha pedido que arreglen las carreteras, los caminos y todo, pero algo le dice, el ministro Pérez de 24 horas, le dice, pero es que eso no tiene que es un legislador, pero él mismo coincide en que, bueno, gestionar no tiene nada de malo, cogen la plata, que es lo malo, porque de allí hacen una obra mal, con sobreprecio y se cogen el resto, eso es lo malo, de ahí decir, hagan, y que la haga quien la haga, está bien, pero no agarrarse la plata del Estado, eso está mal, y puede haber sido en eso, que él ha dicho, hagamos esta carretera, presupuesto y cuesta, por decir, qué sé yo, 40 millones de dólares, y ellos la pasan por 80, y esos 40 más, que lo hacen, esa es la pregunta. Ay, no, fue sinvergoncería, bueno, aquí ya se dice esto, ya lo dijimos, y aquí dice que, que tienen que trabajar, dice, dice el doctor Lazo, en Esmeralda Dios, digo que tienen que trabajar la alcaldesa, no importa la tendencia política que sea, la alcaldesa, la gobernadora, la gente del COEI, todas las, y la prefecta y todo, porque esa prefecta parece que también es bastante buena persona, parece, ¿no? Se llama Roberto Zambrano, 10, restricciones, 15 para viviendas, mire lo que va a dar, hay un bono de 270 dólares para cada familia de la sanificada, y dice que van a dar 10 mil dólares para la reconstrucción de una vivienda, y 15 mil para vivienda nueva, Dios quiera que le llegue a toda esa gente, pero eso es lo que no sé quién va a manejar eso, porque de aquí le pueden echar mano, ese es el problema, y allí le dijo, un periodista esmeraldeño, creo, creo que era de unos medios de estos así, digitales, le dijo, doctor, este, no doctor, ellos no saben de esa palabra, este, presidente, usted tiene que estar más pendiente de su gente, porque todavía aquí hay gente que está botada en la calle y que no le ha llegado nada, así que, bien pendiente, bien pendiente, doctor Lazo, porque hay tanta gente allí, y puede delegar a alguien que esté pendiente, y él mismo va a ir, va a ir, dice, el 11 de abril, esperemos, así que hasta yo me trasladaría a Esmeralda para estar allá, bueno, el 11 de abril va a estar allá, ya saben, entonces ya les dije, no, 270 dólares para cada familia damnificada, desde aquí, 10 mil dólares para la reconstrucción de cada vivienda, y 15 mil para viviendas nuevas, usted tiene su terreno, y allí le hacemos su vivienda con 15 mil dólares, que se ha de alcanzar, no, no, tampoco nace una mansión, pero una vivienda manejable, vivible, para gente común, como decir, le sirve, muchas gracias a todos ustedes, entonces, por recibir la información, María Ruiz, ya, aquí dice, 9, 3, ya, 97, ah, ya, 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 esto es otra cosa, de cada 10 ecuatorianos, mire, aquí dice que la asamblea se ha buscado, y que se sigue buscando, esto, pongamos a Ángel Bolivia, Córdoba, Correa, lo tenía como una porquería de personas, y eso está mal, eso está mal, porque yo no creo que esa gente tenga tanta, este, bueno, ellos son gente profesionales en eso, y se han preparado para esto, y no creo que no sepan sacar una estadística, pues, perdónenme, ese hombre ya tiene años, y ya está viejo también, ya de tener experiencia, porque dicen que la experiencia hace la diferencia, y uno aprende, y la gente que le gusta, y que, y que tiene un poco de cabeza, pues, se proyecta, y va aprendiendo, y va mejorando, y va diciendo las cosas, ahora, si tiene su maña, eso es aparte, pero yo no creo que sea tan inútil como le decía Correa, y él es de Sedatus, dice, que el 10, el 90, y no, el 90%, quiere que la asamblea se vaya, y el 3% lo aprueba, una, acá hay otra, otra, otra encuestadora, que, que no tengo el nombre bien, pero dice que aquí, de cada 10 ecuatorianos, 8 quiere que se vaya, y 2 quedan que di, que di que la asamblea está haciendo bien la cosa, esos han de ser, pues, los borregos, en los de acá me anoto yo, en los 90%, o en los 8 ecuatorianos que queremos que eso se vaya, porque de verdad que está mal, están mal los asambleístas, todo está mal, nada sirve, y cómo es que ellos son los defensores del pueblo, o sea, defienden al pueblo para tenerlo sumido en la pobreza y hundirlo más, y la gente que no consiga trabajo, porque las leyes que van allí son malas, como son hechas por este señor, que es de derecha, son malas, por favor, vamos por parte, o sea, también tenemos que tener un poquito de inteligencia común, bueno, eso es lo que yo les tengo allí, esta asamblea, bueno, ya no sirve, dicen que tiene que ir a su casa, depende, porque van a darse 15 días de vacaciones, dicen que ya no regresen más, para mí que regresen no más, y aquí dice que encontraron a la chica de la, de que la mataron en Guayaquil y la quisieron enterrar con una encantarilla, y dice que ya agarraron a uno de los sospechosos, o al verdadero sospechoso, yo no sé, eso fue en Guayaquil, bueno, eso es lo que yo les tengo, y allí les informo, ya, no tengo más que decirles, muchas gracias, entonces aquí les paso otra vez, miren que aquí me resultó esto, los números telefónicos para que ustedes se comuniquen a la Liga La Quintana, para que lleven sus equipos y participen, al 09 89 46 00 51, o si no se comunican al 099 81 38 19 4, y ustedes llaman, les dan todos los, este, toda la logística, todo lo que necesitan para inscribirse, o los precios y todo, y cuáles son las condiciones para ustedes ingresar a Liga La Quintana, y también hay otro, otra participación en el Floridazo, ustedes también llamen, al 099 54 42 400, al Floridazo, así tenemos allí, muchas gracias, entonces, ya saben ustedes, pueden participar, vamos a ver, las preguntas ahora sí, ah, no les he dado al compañero, ahorita mismo les he, bueno, pero aquí me salió una noticia rapidita, el proyecto, mire lo que dice, el proyecto denominado Ley de Asociación Estrategia Ecuador, Ecuador, Estados Unidos, también autoriza la transferencia de dos buques de la Guardia Costera Estadounidense al país, lea más sobre los beneficios de la legislación, Ecuador tiene buenas relaciones con casi todos los países del mundo, incluido China, pero sobre todo con Estados Unidos, Juan Carlos Solguín, es el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el canciller, pero aquí mira, mira los comentarios, aquí han de salir los correístas, mira, dice, ¿cómo va a tener buenas relaciones si se nos llevan toda la materia prima casi regalada y después nos devuelven procesado a precios, a precios sumamente altos, es por eso que estamos pobres y ellos felices, mientras nos tengan así serán nuestros amigos, con todo el respeto, pero este joven es como esos hijitos de papi que les llevan a sus empresas para que, para que vean cómo funciona, es decir, hacer lo que se llama pasantía, por eso es un total de desatino en sus declaraciones, qué pena que el gobierno del encuentro lo ponga uno de los cargos importantes como es las relaciones internacionales y así hay otritos como el gobernador del Guaya, miren ustedes, aprovechan a criticarnos, claro, allí están los Yamil y los Isaías, los panas, bueno, estos son comentarios correístas, o sea que ya chantaron a Ecuador a ser parte de la alianza contra Rusia, es la auténtica, estás conmigo o estás contra mí, no hay como estar neutral en esta vaina, bueno, ya están regalando la soberanía del país, ahora verá, es un títere de la banca y los exportadores, mire usted, justo ahora que falta poco tiempo para que papá deje de ser dueño del mundo y en tiempo de crisis, cualquier ayudita es buena, inclusive la nuestra, claro, muy buenas relaciones que el Fondo Monetario, quien le da las órdenes aquí en Ecuador, poco más y este caballero se baja los pantalones frente a los gringos bien representados mis lazistas, bueno, bueno, estos son solo comentarios por revista, aprovechan a llenar las redes sociales, pero está bien, está bien, estamos en prensa libre, no tenemos eso de que, de que estamos para, este, que los que no piensan como yo, tenemos que garrotearlos o quitarlos los medios, cerrarles, botarlos, no darles trabajo, tampoco, acá estamos libres y eso me gusta, esto se ha informado sobre el supuesto romance entre gringos, ah ya, eso no tiene nada que ver, bueno, vamos a ver, ahora si le voy a contestar las preguntas, muchas gracias, a ver, a ver, la primera pregunta dice, Bernie, buenos días, muchas gracias, este, buenos días a usted también, me dice, cómo le pareció el partido, si lo vio, bueno, si, lo vi, pero la mala suerte es que tuve problemas, se me fricció la aplicación y no pude verlo todo, pero si, vi el gol, sobre todo, el gol de Argentina y el gol ecuatoriano, que fue un penal, que si no lo rebota el arquero, no lo hacemos, o sea, yo creo que debemos preparar, allí le pido a la gente, a todos, al técnico, a quien le llegue la información, que eso debemos preparar un hombre pateador, que siempre va a patear el penal y que no se lo coma, porque ese era comido, si el arquero tenía esa tenacidad de agarrar el balón, no lo rebotaba, sino que es el que va a tener técnica, ya he dicho, si trato de agarrarlo, se me pasa, y lo rebotó y allí aprovechó el señor Echner Valencia y lo hizo, pero bien está, aunque los argentinos reclamaban que no era penal, pero bueno, ya quedamos en parte, y eso asienta, un buen precedente asienta aquí, porque dicen que la selección, y bueno, empatar con Argentina no es cosa fácil, bueno, gracias por esa pregunta, a ver, otra pregunta, aquí me dicen, otra pregunta, Bernie, buenos días, quiero saber, usted, que cree, que papel vamos a hacer en el mundial, bueno, para mí, bueno, porque ya haber llegado a clasificar y a ir al mundial, tendremos que ir, y si nos botan en la primera rueda, pues ya, no nos toca más, depende como nos toque, tienen que ver, el, como se dice, el sorteo, que va a ser el día viernes, de los 30 selecciones ya clasificadas, entonces veamos con quien nos toca, y para prepararnos bien, pues ya, pero para mí, bien, y si salimos a la primera rueda, pues, eso es lo que nos toca, y si somos campeón del mundo, sería, nos enloquecemos, porque nos vamos a ganar 50 millones de dólares, bueno, gracias, otra pregunta, esta no es sobre fútbol, esta es sobre política, a Bernie, le quiero preguntar una cosa, a usted parece que es feliz que lo hayan agarrado a Poli, claro que sí, yo les he dicho a ustedes, que él fue contralor del estado, y él mismo lo dejó al señor este, al otro que está preso, a Pablo Celi, y Pablo Celi peleó por ser contralor, y le dieron el puestito, pero mire, para nada, porque, miren los enredos que andan, y él también ha tenido su maña, entonces, como no me va a contentar que agarren a alguien, por lo menos si no es culpable que diga la verdad, que diga la verdad, quien lo presionaba, quien es que le pedía que haga eso, y repartamos la plata, o sea, si él no tiene, si él no se agarró todo lo que dicen, que le montan cargos, que diga, pues ya, sabe que, mire, yo agarré 20 millones, y tuve que darle 10 al fondo de tal partido, porque ellos eran los que pedían, y yo me cogí los 10, así que aquí están, los devuelvo estos 10, y ya, déjenme libre, que sería lo más adecuado, y ya, cometí ese error, y perdónenme, pero yo ya estoy devolviendo, no, no puedo más, también, porque pensé hacerlo bien, pero nada bajo la tierra, ante los ojos de Dios está oculto, y ya, aceptar, porque todo es mentira, y eso es lo que más me molesta, que todos se nieguen a lo que uno de verdad sí lo hace. Bueno, otra pregunta, ya llevo contestando, sí, aquí me preguntan, ah, ya, muchas gracias, este gente de Esmeralda, me dice, Verde, ¿usted cuándo va a venir Esmeralda? Para que vaya a visitar los barrios que tanto habla, y que tanto dice, mire, yo conozco Esmeralda, conozco bastante bien Esmeralda, yo me crié incluso en la ciudad, sino que yo no soy propagandista, ni me ando ufanando, de que, que sí, que yo soy de la ciudad, y que no sé cuándo, y que para acá, no, yo soy del campo, yo nací en el campo, en el recinto Muchín, allí adentro, que ahora eso ya no sería campo, sino como, como lugar de residencia, como quinta, porque usted puede salir y entrar todos los días, hasta hay una línea, o dos líneas de transporte que entran, cada tres, cuatro horas, cinco horas, no sé, no estoy bien seguro, pero, yo soy del campo, pero me crié en Esmeralda, y conozco bien Esmeralda, cuando yo me vine de allá, hace treinta años más o menos, Esmeralda no tenía el crecimiento que tiene ahora, entonces ha crecido en varios lugares, varias zonas, mire, por ejemplo, allí en ese tiempo que yo me vine, Codesa era todavía monte, había unas casitas, pero ahora Codesa es un barrio bien, hasta hay edificios plantados allí, que no sé si esos edificios estarán bien hechos, eso tenemos que hacer un estudio, y bueno, hay otros barrios nuevos, pongamos la tolita, ahora es bonito por allí, bien, hay muchos, muchas casas buenas, bien hechas, y todas estas cosas, entonces sí conozco Esmeralda bien, y cuando vaya, pues, si tengo la oportunidad, puedo irme, a dar una vueltita al barrio ese, mira, como fue que me dijeron, como era, Catricio Pai, y al otro, que es lo más destruido que están, así que muchas gracias por la pregunta, gracias, yo conozco bien Esmeralda, sí, bueno, otra pregunta, sí, 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 esta no, porque esta es pregunta personal, no les puedo contestar, pero esta sí les voy a contestar, ya, usted ahorita, ahorita, mire, ahí me han estado viendo, muchas gracias por ver, me dice, Bernie, usted vio, usted dice que la asamblea tiene de aprobación el 2 y el 9% en una encuestadora, cuál será la que vale, para mí valen las 2, para mí valen las 2, porque si tú agarras a 10 personas, sin preguntarles de qué partidos políticos son, de qué bloque es el que no apoya, qué bloque es el que se pone en estas cosas, la gente te va a decir, esa asamblea no sirve, y así, de plano te lo dice, esa asamblea no sirve, entonces agarra a 10 personas, es facilito y le pregunta, y de las 10 dirán, como dijo esa encuestadora, dos dirán, sí, sí vale la asamblea, que joda y que no debe gobernar, y otros dirán, no, pues, si lo que queremos es que la asamblea apruebe la ley, pero para el bien del país, entonces, esos van a decir que no vale, allí yo creo que estamos, las 2 encuentras sirven, yo no tengo por qué censurarle al señor Bolivio Córdoba, ni a la otra encuestadora, así que la otra encuestadora saca el 2, y Bolivio dice el 9, 9, porque dice el 93%, no, 7, perdón, porque dice el 93% de las personas encuestadas dicen, o sea, de 100 personas, 93 personas te dicen que no vale, y 7 te dicen que si vale, que está bien, que le hagan la vida imposible al gobierno, porque no tiene impuesto, no tienen cabeza, quieren también fregar, y esos han de ser uno de los aberrantes, esos correías, correístas que quieren que Correa vuelva para que, no sé, nos haga socialista y nos lleve al abismo. Bueno, gracias, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, ya, aquí, esta sí me gusta. ¿Estás de acuerdo que se haga la consulta popular para sacar la asamblea? Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo. Y que el pueblo mismo lo diga, no es que lo voten por muerte cruzada, que yo creo que no le sirve, según los que saben al presidente, entonces es él que pida que diga a una asamblea, que llame a una consulta popular y diga, ¿quieren que se vaya a la asamblea y que solo haya tantos asambleístas? Que se apruebe. Entonces, bueno, se va esta, vienen otros, ellos salen, se vuelven a candidatizar y a ver si ganan también, en esos 70 que entran, los que están allí. Bueno, listo, muchachos. ¿Otras preguntas? No, ya. Bien, está bien, está bien, está. Ya, muchas gracias, entonces. Bueno, esas son las preguntas del día de hoy que me han hecho. Gracias. Ah, mira tú, acá hay una pregunta. Esto debe ser de Muizde, muchas gracias. A Muizde, a Tongorochí, al Salto, a... ¿Cómo se llama? A Monpichi, a cuánto más por allí. Gracias y a toda mi provincia verde. Saludos a mi querido Esmeralda. Dice, Verne, usted cuando venga a Tongorochí, eso debe ser de allá de Muizde, cuando venga a Tongorochí, ¿qué va a querer comer? Ahí sí me la pusieron difícil porque toda la comida es buena. Toda la comida es buena. Bueno, yo si es que voy a ver qué me gustaría comerme... Un pargo. Un pargo así sea frito o en Cocao. Eso. Un pargo, un pargo así grandecito. O grande, porque yo soy grande. Lo que me conoce es que yo soy grande y soy gordo. entonces si me alcanza un pargo grande o si no el frito o en cocao porque en quininde y ahí aprovecho a saludar a mis amigos de quininde y a la tía elsa y vende la chica está que no me acuerdo el nombre de ella pero le mando saludos ya ella me vendió un pescado a 3 dólares 233 tremendo pescado con patacones y ensaladas delicioso me encantó así que muchas gracias niñas siguen su negocio siguen su emprendimiento y siga vendiendo gracias entonces gran saludos allí a la tía el sal a él sí que también tiene su reto gran a mi amiga neida y a tu licio a los chicos que también han abierto un restaurante así que yo les deseo mucha suerte ojalá pueda otro día y para que ni de ellos quedaron pendiente que se van a casar creo que un matrimonio así que me avisan por favor para ir preparando mis pasajes para irle vaya porque yo solo tengo que ir con los pasajes bueno muchas gracias entonces ya esa es la última pregunta en tongorochimile me van a será que me van a regalar yo que los saludos tanto claro que deberían regalarme un una como se dice un pargo o un encocado de un pecado pero es que a mí lo que pasa que no me gustan los pescados de carne negra no me gustan me gustan los de carne blanquita ese es mi problema y eso sabe mi familia mis hermanos cuando me mandan así de esmeralda siempre me mandan pescado de carne blanca pongamos picuda sierra este pargo guapura cuando la clase de pescado más que ustedes también han de conocer muchas gracias a y pargo no sucedido en uno de mis pescados favoritos ok muchas gracias a todos ustedes entonces allí estaba las preguntas no hay más preguntas y mira aquí hay otra pregunta si ya gracias me dicen verme usted que haría si usted fuera que se ganara esos 10 mil dólares esos 10 millones perdón no son 10 mil 10 millones pero mire yo los tomo como que fueran bueno si yo me lo ganara no pues es que en el pozo creo que mínimo no se gana estos millones o un millón es que a mí me serviría hasta 10 mil dólares o hasta mil dólares así que yo yo me compro con poco yo no soy tan ambicioso pero 10 millones de dólares no porque que haría cuántas cosas cuántas fundaciones cuántos negocios porque yo no les voy a hacer hipócrita es decirle que me voy a quedar sentado y solo durmiendo no podría cuántas radio para que trabaje tanta gente bueno de estas online si no puedo del otro pero si haría muchas cosas obras también tendría negocios para que la gente trabaje y muchas cosas muchas cosas muchas cosas así como un millón haría bastante y sobre todo por mi familia también haría muchísimo así que y en las comunidades donde viven mis familias haría mucho eso si si fuera pues que me gane ese millón de dólares no 10 porque 10 no sé que haría bueno muchas gracias por la pregunta si no no me ofende porque ahí dice no se ofenda no me ofende porque es normal o sea aspirar y ganarse no me ofende muchas gracias por sus preguntas y por la respuesta espero que les haya servido y gracias a ver otra pregunta si sí 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 está si se la voy a contestar si se lo voy a contestar ya aquí esta pregunta no tiene el problema en lo personal dice usted dice que hay mucha aglomeración para comprar entradas a dar yanquis y le regalan una entrada se va por supuesto gracias si usted me la va a regalar o alguien por allí les agradezco voy a verlo a dar yanqui porque yo sí me cuando era más jovencito o cuando era bien que salió a bailar las músicas de dar y yanqui y bueno sí 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 me gusta creo que ahora tengo este problema pero igual me muevo muy poquito porque por algo soy artista también así que muchas gracias y sí 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 me gustan las músicas bueno hasta allí lleguemos ya muchas gracias a todos ustedes si hay más preguntas las dejamos para otro día mañana será otro día estaremos también para contestarles sus preguntas y yo poderle responder ya le dije cosas personales no pero así ni en esta pregunta podemos quedarnos bastante conversando muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y haber compartido esto e interarse de muchas cosas que a veces se nos pasan y yo pues estoy acá para informar agradecido por haberme por haberme llevado en sus dispositivos o escucharme muchas gracias a todos saludos para todos un abrazo grande dijo andrés carrera y ya les digo como todos los días este anden con cuidado respete para que lo respete que no son palabras de la doctora ana maría porno y de también a isabel benítez la pueden escuchar en radio la otra 91.3 en sin pelos en la radio a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde en sin pelos en la radio allí la escuchan a isabel benítez ella les da consejo este logísticamente por decir alguna pregunta que le hagan ella les 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 orienta bien y les da esa salida que a veces uno no sabe cómo entrarle a esa y entonces mucha gente pues estará de acuerdo que cuando la llaman pues ella les puede dar una respuesta más alentadora así que llámen y se comunican con ella ok muchas gracias a todos ustedes muy amables ya saben el día de mañana será otro día le tendremos más noticias más información y allí estaremos para responderle todas las preguntas o alguna cosa que quieran preguntarnos estamos para informar muchas gracias cuídense mucho hasta el día de mañana y estaremos nuevamente con ustedes gracias por permitirnos conversar o escuchar gracias masía la corte atento